...hace 200 años de vida independiente, de que haya un país rico en América Latina. En cambio hay países asiáticos que en cuestión de 35, 40 años salieron del subdesarrollo... ...de cómo tienen que engranarse estos valores independientemente de sus diferentes orígenes. Nosotros estamos trabajando... Por favor, no hagamos diálogo. Han tenido tiempo para plantear su posición. Presidente, termine y después. Presidente Hugo Chávez. Presidente Hugo Chávez. Creo que hay una esencia y un principio en el diálogo. Y es que para respetar y para ser respetado debemos de procurar no caer en la descalificación. Se puede discrepar radicalmente de las ideas, denunciar las ideas, los comportamientos sin caer en la descalificación. Nunca. Bueno, yo lo que quiero expresar es que es una buena forma de poder trabajar, entendernos en favor de nuestros pueblos, de nuestros pueblos, que nos respetemos, a los representantes democráticos. Y pido, pido, Presidenta Bacillet, que esa sea una norma de conducta en un foro que representa a los ciudadanos. Que respetemos a todos nuestros dirigentes, a todos los gobernantes y exgobernantes de los países que formamos esta comunidad. Creo que es un buen principio y deseo fervientemente que ese sea un código de conducta. Porque las formas dan el ser a las cosas. Y se puede discrepar radicalmente de todo respetando a las personas. Ese es el principio para que uno luego pueda ser respetado. Y estoy seguro que toda esta mesa y todos los latinoamericanos quieren que todos los gobernantes democráticos que estamos aquí en representación del pueblo seamos respetados hoy y mañana. Aunque discrevemos profundamente de las ideas que tengamos.